entendido, porque ese video que anda circulando en las redes sociales de esa paciente que reclama atención, llegó al hospital a las 6.30 de la mañana, se medicó en la emergencia y al ver que su cuadro no se día, se decidió ingresarse alrededor de las 8 y media, 8 y 40 de la mañana de ese mismo día, lo que eso significa que la paciente aproximadamente se trató una hora en la emergencia y posteriormente se decidió ingresarse. En las evidencias clínicas que nosotros tenemos, la paciente se medicó en la emergencia y continuó un tratamiento que se estableció durante su ingreso. Es una paciente que es importante destacar que tiene varias comorbilidades, esto significa que tenía enfermedades de base, era diabética, hipertensa y además ohesa. Ustedes saben que esas comorbilidades lo que hacen es que perjudican al paciente en presentar cualquier cuadro. La paciente, ese video que se hace a su ingreso, ya ella estaba siendo atendida. De hecho, ahí está la evidencia en el expediente clínico, donde a esa hora ella se estaba nebulizando, que es lo que se hace normalmente con los pacientes asmáticos, con lo que le dicen que se aprietan del pecho. Ese tratamiento y ella se estaba haciendo seriado, se estaba estableciendo que cada señora había que hacerle eso y ya ella había tenido tratamiento de ese tipo en la emergencia, lo que significa es que no se corresponde. Ese video con la realidad clínica. Además, le voy a decir otra cosa, en la emergencia también había otros pacientes y los demás pacientes dicen que sí, que se estaban atendiendo todos. Es la manera regular de cómo se hacen las atenciones médicas. Ella está denunciando en el video, Farrington, que ella tenía X cantidad de tiempo ahí y no se la había atendido. Y está responsabilizando de cualquier cosa que le hubiera pasado. Señores, aquí la evidencia no es si yo diga. Yo digo, los periodistas me están acosando. Yo necesito tener pruebas para eso. La prueba nuestra es el expediente clínico y ahí dice que sí. Y está la nota de los médicos, las órdenes médicas, la orden de recibimiento de enfermería. Recibimiento, pero no la habían atendido. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es que la paciente se medicó, se evaluó a su regreso, se evaluó después del tratamiento y al no responder, se ingresó. Se ingresó significa, señores, que se hospitalizó para continuar un tratamiento, no solo del padecimiento que presentó a la llegada, sino también de investigación, porque la paciente presentaba otros signos y síntomas que había que estudiar con respecto a determinar finalmente cuál iba a ser el diagnóstico que se iba a sumar con los que ya haya llegado. ¿La causa de muerte en Coacuera? Paro cardiorrespiratorio. Aquí lo importante sería determinar qué causó ese paro, porque hay muchas enfermedades, incluyendo una entidad clínica que se llama tromboembolismo. Eso es cuando un coágulo se mueve hacia los pulmones y lo ocluye. Eso es un cuadro mortal. El paciente puede fallecer en minutos. Y la paciente, cuando presentó esta eventualidad, se le dieron la resucitación cardiopulmonar, se entubó, pero la paciente no respondió a eso. Otro dato importante es que la paciente nunca estuvo acompañada. Consta en el expediente y también consta de familiares. Sí, estaban aquí y no le permitían entrar. Eso fue lo que denunciaron el día de ayer en un video que ellos colgaron en las redes. Señores, aquí el detalle es no especulación. No por los familiares que dicen eso. Pero ella no se puede defender, ella no está. Pero en ningún momento se vio que se estuviera nebulizando. Sí, estaba siendo nebulizada. ¿Cuál era el fin? Hay que tener respeto, señores, a una persona fallecida. Y decir que ella no venga, que se murió, no es la forma, yo creo. Más bien, nosotros necesitamos dirimir estas diferencias. Y si los familiares tienen alguna duda de qué pasó, se acerquen a nosotros, se acerquen a la dirección del hospital. Pero aquí no ha habido tal irresponsabilidad ni negligencia tampoco. Porque también, señores, todo el mundo toma en su boca la palabra que escucha y se oye bonito, negligencia. Pero para ir a buscarlo en el diccionario, ¿cuál es lo que significa? Pariton y los expedientes, ¿tienen pruebas de eso, de que se estaba siendo atendido a donde está? Por supuesto. Es que los expedientes, recuerden ustedes, clínicos, son públicos y son privados. Son documentos privados porque pertenecen a un paciente. Y son públicos porque hay momentos en que debe ventilarse todo lo que dice allí. Y lo que nosotros hemos recogido a partir de la salida de ese video es que la atención está allí. Necesitamos pruebas de lo que usted no está diciendo. Doctor, no es el primer caso que ha ocurrido así. Se han registrado otros casos, pero que no han salido a la luz pública ni han sido notificados vía una grabación. Y además se manda el ciudadano cuando viene aquí, denuncia. Señores, es que ahí volvemos a lo mismo. Es que decir en este momento que se hace, sí o no, si no se ha notificado antes.